¡Feliz cumpleaños compa Valente! ¡Feliz cumpleaños Valentón! Queda toda la people ¿Cuánto cumple güey? Dile a la raza cuándo cumple Doce Está bien chiquito Valente, mira Bonito es Mira, me voy a echar una y me la meto por un lado A ver, échatela Segunda Tercera No puedo yo A la zona ¡Eh! 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 ¡Qué pago del enguerón compadre! Saluda a la gente, saluda a la gente de aquí Saluda a la raza y saluda a la gente que nos apoya ¡Vámonos! ¿Qué rollo plebones y plebonas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Este video Es para recordarles que compren su boleto Para que no se queden fuera del show ¡Eh! Conste que les estamos diciendo antes Para que no se queden fuera Así que aquí les dejo el link Y los esperamos este 6 de marzo En el Teatro Galerías Así que los queremos ver ahí Y a la gente que nos pidió Que nos ponía ¿Cuándo van? ¿Cuándo van a venir? Pues ya vamos a ir el 6 de marzo Así que jálense, compren su boleto ¡Qué rico come esa esperancita eh! ¡Qué chula era en Guamuchin! Echando la mera maleconeada No, la presa Presa sabrá Dios cómo se llame pero está perro ¡Que chula era en Guamuchin! ¡Ah! Esto es justo Aquí un poco Es como una la presa Si te llame la presa Aqui la presa Si te llame la presa Gracias por ver el video